Pero tú eras un infiernito independientemente de que tus papás se dedicaran a lo que se dedican. O sea, yo he escuchado historias macabras tuyas. Eras como el niño Damián, el endemoniado, que te llevaba a tu mamá al teatro. Y que echabas agua en los pasillos afuera de los camerinos para que se resbalaran los actores. No era en teatro, lo hacía en Televisa. ¡Ah, bueno! Sí, sí, era diferente. Entonces, pues sí me aburría mucho. Entonces conseguí un jabón, le echaba... ¿Un jabón? Yo pensé que nomás agua. No, yo veía que los actores salían en friega, que cámbiense la ching***, no sé qué. Y entraban a cambiarse, en friega. Entonces dije, no, pues aquí hay que hacer algo. Ponía jabón, agua. ¿Jabón en polvo, jabón...? No, jabón líquido. Agua, entonces lo hacía así a todos los camerinos. Y ya cuando lo tenía todo listo afuera de todos los camerinos, yo me escondía. Cuando salían todos, nada más escuchaban los madrazos de todos. Madras, madras, van a las puertas. ¡Ja, ja, ja!